Yo soy la niña a quien buscaba Mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le sorso dio algo Y le arrasaba al ángel de mi guardia Empezaba ya la fiesta de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora hay que aprender El ritmo que me suba, me dicen así La niña y la cumbia Mucha alegría llora mi madre Porque regreso a su corazón Tengo a mi madre un dinerito Besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya la fiesta de la cumbia Cantando un rumor, bailando y tocando Ahora hay que aprender El ritmo que me suba, me dicen así La niña y la cumbia Ey, ey, ey Ey, ey Ey, ey, ey ¡Escuca no más! Música Mucha alegría, llora mi madre porque regreso a su corazón Venga mi madre, un dinerito, besos y caricias, ella me bañaba Empezaba ya, la fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me asoma, me dicen así, la niña y la cumbia Empezaba ya, la fiesta de la cumbia, cantando un rumor, bailando y tocando Ahora comprendí, el ritmo que me asoma, me dicen así, la niña y la cumbia Música 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 Música